Hola, chicos. Hola, chicas. Me llamo Sr. Howard y esta es mi clase, mi salón de clase. Quiero presentarles a mi familia. Mi familia. Yo soy un papá y tengo una familia. Les presento a mi familia. Hola, yo soy Sr. Howard. Yo soy Sr. Howard y esta es mi familia, mi familia. Aquí estoy con mis hijas, mi hija Ava y mi hija Bethany. Aquí estoy con Ava. Ava es mi hija. Aquí estoy con Bethany. Bethany es mi hija. Aquí está Bethany. Aquí está Ava. Y aquí está un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve. Aquí estoy en Target. Aquí estoy en Target. Y aquí está Ava en Target. Aquí está Ava en Target. Aquí están Ava y Bethany con mi papá. Mi papá se llama Nathan. Aquí está Bethany con mi mamá. Mi mamá se llama Sharon. Aquí está Bethany con mi papá. Aquí estoy yo con mi mamá. Mi mamá se llama Sharon. Aquí está mi esposa. Mi esposa se llama Sarah. Aquí estoy yo y mi esposa. Aquí estoy yo, mi esposa Sarah, y mis hijas Ava y Bethany. Mi familia. Aquí están Ava y Bethany con sus amigos. Con sus amigos en un parque. Aquí está Ava, aquí está Bethany y sus amigos. Oh, Ava se cayó. Ava se cayó. Aquí está Bethany en su clase de gimnasia. Bethany en su clase de gimnasia. Aquí está Ava. Aquí está Ava en su clase de ballet. Aquí están Ava y Bethany con mi papá y mi mamá. Aquí está Ava. Aquí está Ava. Aquí está Ava. Aquí está Ava con mi abuelo. Ava está con su bisabuelo. Aquí está Ava. Aquí está Ava con mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá son sus abuelos. Aquí está Ava con su prima, Kaylee, y su tía, Gina. Aquí está Bethany. Bethany está en Chuck E. Cheese's. Aquí está Sarah, mi esposa, con pelo grande. Su pelo es muy grande. Aquí está Ava con su mamá y su mamá tiene pelo grande. Aquí estoy yo con Maestro Hannah, Mr. Sikorsky y Mr. Lyra. Y aquí estoy yo en mi clase. Yo me llamo Senior Howard y esta es mi clase. Adiós, chicos. Adiós.